Un poco más, un poco más Un poco más, un poco más Lar, 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 lar De una debilidad, ella se adornó Una modalidad, llenar las copas Un poco más, un poco más Una debilidad en el penthouse Ella se adornó con telas y uvas Una modalidad, llenar las copas Y luego apagar, y apagar, y apagar Un poco más, un poco más 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 Una debilidad encontré un pincel Un largo de sabiche y a vos con temores Una manzana roja, un cascapel Descansemos un poco, así no hay errores Un poco más, un poco más Un poco mas, un poco mas Nena Pásame el delay de tu guitarra Nena Acoplan tus pechos con cámara Un poco más, un poco más 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 Ah, ah, ah Un poco más, un poco más 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 Ah, 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 ah Delay